Hola que tal, soy el podólogo Jorge Leija y en esta ocasión les traigo este video de limpieza de uña de este paciente. Este paciente tiene dos golpes en las uñas de ya varios meses de hematomas subunguales que ya se fueron secando, que de hecho la uña está bastante desprendida y lo trae de los dos dedos del primer dedo del pie. Como vemos en este caso la uña está bastante desprendida prácticamente toda y debajo de esa uña ya se encuentra otra uña creciendo. Es importante retirar ese tipo de uñas porque lo único que hacen es entorpecer el crecimiento de la uña nueva, dañarla, ensuciarla, generar más humedad, generar una acumulación de tierra, de polvo, de pelusa y que eso mismo puede llegar a infectar la uña que está creciendo bastante bien. En este tipo de casos es importante retirar toda la uña que está desprendida. Hay que recordar que como es una uña que ya está suelta, no suele haber ninguna molestia a la hora de cortar, que de hecho una vez que lo cortamos al paciente pues le deja de molestar a veces porque el tener ahí una uña suelta que anda bailoteando, que se puede atorar con el calcetín, puede ser bastante molesto. Aquí utilizamos una fresa con un micromotor para tratar de sacar toda esa sangre acumulada, toda esa tierra que se puede encontrar por aquí. Utilizamos un producto antiséptico también para poder limpiar la zona. Tratamos de arrastrar de forma mecánica con un pequeño algodón todo lo que se pueda o también puede ser con una gaza. Hay que tener siempre mucho cuidado a la hora de pulir la uña en estas condiciones porque evidentemente el lecho o la pielecita donde está debajo de la uña pues puede estar un poco sensible y al estarla ofrezando podemos lastimar un poco al paciente pero que si lo hacemos con mucho cuidado y despacio a nuestro ritmo la verdad es que no suele causar ninguna molestia, ningún dolor y el paciente se va bastante contento. Es importante fresar todo lo que se pueda de la uña dañada para adelgazarla, para ayudar a que crezca más. Limpiarla que es lo más importante. Tratamos de limpiar toda esa suciedad que se acumuló para que obviamente la uña nueva pueda crecer muchísimo mejor. Como vemos la verdad es que la uña ya tenía tiempo que ha estado creciendo. Se ve bastante bien el crecimiento. Es solo cuestión de un par de meses para que la uña crezca en su totalidad y pues obviamente alcance el tamaño que debería de tener. Como vemos ahí ya se ve muchísimo mejor. La verdad es que aún tiene un poco en la orilla pero ese ya estaba muy pegado. Aquí vemos el otro dedo. Misma situación. Se había golpeado. Aparentemente fue en un baile. No le dio importancia. No le dolió mucho. Y ahorita lo que le preocupa o lo que le preocupó es que la uña estaba bastante despegada. Al preguntarle a nosotros si la otra uña también tenía que es esta. Nos dice que sí y pues obviamente no lo podemos dejar así. Y procedemos igual a limpiarlo. Todo lo que se pueda. Esta uña la verdad es que tenía un pequeño bordo donde ya la uña estaba bastante desprendida. Y se notaba bastante pronunciado. Que al momento de limar podemos emparejar bastante bien ese pedazo de la uña. Y ayudar a que la uña que va a crecer nueva pues obviamente crezca de la mejor forma. Vemos aquí como estamos recortando toda la uña posible. Toda la uña que está pues dañada. Que ya está despegada. Es importante solamente retirar y cortar la uña que está despegada. Si vemos esa uña parte de la uña aún se encuentra pegada. Y pues ese tipo de uña no la podemos cortar. Porque al paciente le dolería. Tratamos de cortar todo lo que se pueda. Limpiar con una fresa toda la uña. Y tratar de no dejar picos. O dejar alguna pequeña astilla. Que se pueda atorar con algún calcetín. Con alguna tela de alguna sábana. Porque esto puede generar en algún descuido otra lesión. Con la misma fresa. Volvemos a pulir. Tratamos de emparejar como les digo todas las orillas. Y pues obviamente la uña queda muchísimo más estética. No solamente en este tipo de casos es la estética. O buscamos la estética. Sino que es importante como les comenté. Limpiarla. Limpiar todo lo posible. Aplicar un antiséptico. No por la herida que tuvo en su momento. Que esto fue. Nos comenta el paciente en septiembre. Sino para prevenir cualquier otra infección. Como vemos la uña la verdad es que. También está creciendo muy bien. Solo es cuestión de tiempo para que se empareje. Pero pues. Es importante siempre visitar su podólogo. Consultar qué opciones podemos hacer. Dependiendo de cada caso. Y en este pues bueno. Retirar todo lo posible. Y seguir aplicando algún antiséptico. Solamente como medio preventivo. Vean qué cambio de uña. La verdad es que ya se ve muchísimo mejor. Claro. La trae. Pues. Rota la uña. Pero ya no se ve tan oscura. Tan negra. Y. Y. Con la ayuda de su piel. Que la verdad. Se asemeja mucho. A la uña. Pues pasa desapercibido. Y ahorita hay que aprovechar. La temporada de frío. Pues bueno. Que va a tener el. Pie cubierto. En donde no va a poder mostrar mucho los pies. Por. La temperatura tan fría. Que hace aquí donde vivimos nosotros. Espero que les haya gustado el video. No olviden. Seguir nuestro. Nuestro canal. Dejarnos un like. Dejarnos algún comentario. Alguna duda. Y hasta la próxima. Dejarnos. Gracias por ver el video